Título de la canción, Clamando Justicia. Ritmo, paseo. Autor, Octavio Daza Gámez. Vine a cantarle a mi tierra otra vez, porque soy amante de este bello folclor. Hoy mi alma está sumida en el dolor, por la trágica muerte de Luis Andrés. Todos los villanueveros queremos que el mundo entero se entere de esta noticia. El negro pide desde el cielo que agitemos los pañuelos, clamando justicia. Porque vilmente humillaron a nuestro amigo y hermano, cobardes fueron. Después a un caño lo tiraron y allí quedaron truncados todos sus sueños. Lo que se hace aquí en la tierra, aquí en la tierra se pagará. La mentira se destruye cuando llega la verdad. Como la justicia humana no ha querido castigar, confiamos que la divina imponga su ley. Los que cegaron tu vida tranquilos no vivirán, por haberte asesinado en el parque el Virrey. Los que cegaron tu vida tranquilos no vivirán, por haberte asesinado en el parque el Virrey. Música Música A nuestro patrono santo Tomás, le imploró su amor. Música 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 Lo que está clamando justicia, lo que se hace aquí en la tierra, aquí en la tierra se pagará. Música La mentira se destruye cuando llega la verdad. Música 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 Música